Nuestro equipo de redes ya está activo y voy leyendo algunos de sus comentarios. Daniela Sofía nos dice, eso no es noticia, si le aparece la abuela de Maduro, pero ¿quién se va a fijar en Maduro? Avilia Rondón, desde la ciudad más bella de Venezuela, Mérida, saludos, Fer, Juan Vitriaga. ¿Qué va a ocurrir este año en nuestro país? Saldremos de Maburro. Orlando Pizio, las confesiones de Maduro ya extraído, hacen caer grandes narcopolíticos de América del Sur. Saludos, Jersey, Mayra, Robinson, todo el mundo está conectado para saber las predicciones. Hay mucho movimiento, Fer, en las filas del régimen. ¿Qué está pasando? Bueno, pues evidentemente, como hemos hablado hace unos días atrás, cada uno ya está... ¿Ves que esto está a puntito de romperse? Es que estamos esperando que algo más suceda para que la cúpula, como ya estamos viendo, se rompa literalmente. Entonces, ¿cada uno qué hace? Mirar por su interés, mirar por el dinero, porque en estos momentos cada uno está mirando por el dinero. ¿Qué ocurre? Que ellos saben que en el momento que pierda el poder completamente Nicolás Maduro, el tema monetario de muchos se va a ver afectado. Así que están ahora mismo intentando hacer muchos movimientos para recoger todo lo posible y cuando llegue el momento, desaparecer. ¿Están haciendo negocios detrás de puerta? ¿Están negociando su salida? Mira, yo tanto como negociar su salida, yo creo que de ser así sería el único que a lo mejor pudiera ser Nicolás Maduro. Yo no veo que realmente quiera negociar, porque a lo mejor la negociación no es la que él quiere, por eso él se echa como un lado. Yo no le veo firmando todavía ningún acuerdo. Si lo veo firmando en un futuro no muy lejano, ahí sí, exclusiva. A ver, atención que la acabo de ver. Acabo de ver realmente, ahora sí, acabo de ver una firma Nicolás Maduro con Donald Trump. Algo van a firmar, algún acuerdo importante en cuestión de dos, tres meses, en este momento. ¿Y dónde ves a Nicolás Maduro en la Casa Blanca? A ver, a lo mejor no hace falta ir a la Casa Blanca. Hoy en día te mando un correo, te lo firmo y ya está, ¿sabes? O sea, las cosas pueden ser así. Lo hacen por Zoom. O que en un momento determinado a lo mejor pueda ir. Pero yo no creo que vaya a la Casa Blanca. Yo creo que no es muy bien recibido allí. Pero acabo de ver un acuerdo, algo que se da Donald Trump con Nicolás Maduro. En estos momentos, algo vamos a saber desde este momento a dos, tres meses y presiento que algo va a salir a la luz. Y sabéis que cuando digo esto, pocas veces me equivoco. Pero, o sea, que están firmando la salida del dictador Nicolás Maduro. Creo que al final acepta algo, algún tipo de acuerdo. Y de ahí se van a ir manejando los acuerdos para que poco a poco él se vaya desligando de lo que es de ser el presidente, evidentemente, de Venezuela. Susana Rodríguez nos pregunta, ¿nuevos buques de Estados Unidos frente a la costa venezolana pudiera ser el inicio de una intervención? ¿De ser así sería antes de las elecciones de Estados Unidos? A ver, aquí lo que ocurre, Donald Trump no quiere guerra, no quiere esa guerra, no quiere que nadie muera, no quiere que nadie realmente le ocurra ninguna desgracia. Porque a veces realmente hay personas del ejército que va a tener que defender a Venezuela, pero defender a Venezuela no, sino defender a Nicolás Maduro. Porque es que ese es el problema, entonces él no quiere llegar a ese extremo. Yo espero que lo que acabo de ver de ese firmo de contrato de acuerdo que firmen, eso podría ayudar a que se relajen las aguas, los barcos y sobre todo los proyectiles. Porque de no ser así, sí os puedo garantizar que irían con todo y yo lo que no quiero es ver pérdidas de personas humanas porque a mí eso me da mucha pena, Kerli. Mayra Peña nos dice, hola Kerli, hola Fer, un beso y un abrazo desde Barquisimeto. Kerli, pregúntale a Fer, ¿cómo es que Diosdado y su alrededor tienen el bicho, como él les dice, y Maduro y el combo, los Rodríguez no? ¿Es que es selectivo el bicho? Un besito, buena pregunta, me parece muy graciosa. Bueno, el bicho yo creo que es selectivo, ¿no? También realmente hay gente que tiene más fuerza, hay gente que tiene menos fuerza. O sea, a lo mejor realmente el bicho lo tienen y no han salido realmente, no han hecho las pruebas, que a lo mejor puede ser que no se hayan hecho las pruebas. Pero vamos, el caso es que hay más bicho por el gobierno, sí, por los que están alrededor de Nicolás Maduro también. O sea, puede ser también una cortina de humo, podría ser también. Yo no descarto que aparte del bicho, Kerli, realmente estén haciendo alguna jugada. Y yo os dije que en 10, 15 días aproximadamente, no me acuerdo el tiempo, yo no quiero tampoco desmentir a lo que ya he dicho. Pero yo siento que algo va a dar la luz y muy pronto. Así que, amigos, amigas, no os perdáis las novedades y las cosas que van a salir. Porque el bicho sí está presente, eso sí es cierto, pero también las malas formas también están, ¿eh? Rosangélica Salas Daza, saludos, Kerli, estoy en Colombia, pero viví en Caracas. ¿Qué va a pasar con las fronteras? Venga, vamos a ver cuándo abre las fronteras. Vamos a ver qué os puedo decir rapidísimamente. Recordad, nunca tengo nada preparado, que es muy importante eso. Mira, mientras lo preparas, te voy a dar unos minutos porque me voy a un corte comercial con Compromisos de EBTV y ya venimos. ¡Gracias!